Y hace no mucho tiempo hablábamos de las estadísticas alarmantes. Cada 35 horas hay un femicidio, un promedio de un asesinato de una mujer cada día y medio. Y ya es como que nos estamos familiarizando los periodistas, nos estamos acostumbrando a este tipo de noticias. Y la pregunta que nos hacemos es, siempre que matan a una mujer, ¿es femicidio? ¿Se puede prevenir un femicidio? Vamos a hablar sobre este tema con una especialista. Ella es titular de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vamos a hablar con la doctora María Delia Castañares. Es secretaria letrada del máximo tribunal de justicia de nuestro país. Doctora, buen día. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo le va? Sí, ¿qué tal? Buen día. Gracias por atendernos, doctora. Y cuéntenos, a ver, bueno, mañana ya comienza la feria judicial. ¿A usted le toca trabajar, no le toca trabajar? ¿Mañana empiezan sus vacaciones de la feria chica? En realidad, en la oficina vamos a trabajar porque estamos elaborando el registro de femicidios para la Cumbre Judicial Iberoamericana. Ah, mire usted. ¿Cuándo va a ser? Sí. Nosotras, digamos, la Oficina de la Mujer, cuando estaba en su momento la doctora Highton, ella fue, se postuló y fue elegida como miembro de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial. En ese momento hemos propuesto, propusimos muchos proyectos de capacitación, vinieron de toda la cumbre a hacer las capacitaciones en perspectiva de género, en violencia doméstica. También hemos llevado ahí el mapa de género que se replicó luego en el mapa de género de la cumbre. Y uno de los temas que se propuso fue trabajar en el registro iberoamericano de femicidios. Luego hubo una consultoría de la Unión Europea y recomendaron como uno de los productos de la cumbre que tenían que seguir adelante en razón de la importancia y de lo bueno que es contar con datos a nivel regional, que continúen, entre otros proyectos, el de género iberoamericano de femicidio. Ajá. ¿Y cómo está la Argentina en las estadísticas? ¿Cómo estamos comparados con otros países? Justamente. Les voy adelantando que uno de los temas que hay es que cada uno de los países tienen una manera diferente de medir estos femicidios. Ajá. Hay países, por ejemplo, que consideran femicidios únicamente a los que son perpetrados en lo que es los vínculos directos de pareja. Ajá. Y no consideran... O sea, siempre que los maridos matan a la mujer o la pareja mata a la novia, claro. Exactamente. Claro. Con lo cual tienen una cifra muy inferior. Otros países toman solamente el grupo familiar más cercano. Y nosotros tenemos un criterio muy amplio, porque es el criterio que ha establecido la... digamos lo que es el SEBI, que es el grupo de expertas del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, que es una definición muy amplia, que es una definición regional, y por haber adoptado esta definición, obviamente que tenemos, registramos muchos más casos, porque lo que le interesó y le interesa a la Corte es demostrar que la violencia contra las mujeres no solamente se limita a la letalidad, en este caso, en los femicidios de las mujeres, sino que hay un grupo mucho más amplio que está afectado. Por ejemplo, en el caso de los femicidios vinculados, que estamos hablando de personas que pueden llegar a interponerse para salvar a la persona, a la mujer que está siendo agredida y que también resulta muerta. Por ejemplo, puede ser un policía que se atraviesa, puede ser una otra persona de la familia, un vecino, y también resulta muerta. Esas muertes nosotros las consideramos femicidios vinculados. Y también está lo que es la violencia vicaria, que quiere decir esas personas que son muertas para provocar el dolor y sufrimiento de la mujer a la que se quiera agredir. Mujer, ya sea, también es otra de las definiciones nuestras que es mucho más amplia, que es mujer cis, o sea que su identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer. Y también pueden ser las mujeres trans y travestis, que también las consideramos y las relevamos en el registro, aunque ahí aclaramos que no es una cifra exhaustiva porque muchas veces están invisibilizadas. Ahora, doctora, usted nos decía, supongamos que yo soy un ladrón y quiero ir a robar un kiosco, y que justamente en ese momento está siendo atendido por una mujer. Y soy un ladrón violento y la mato. A ver, si hubiera estado un hombre, lo hubiera matado igual. Exactamente. Y entonces, ¿eso entra en la categoría de femicidio? O el ejemplo que usted nos dio, hay un tiroteo en el medio, en la ciudad, y un policía sin querer mata a una transeúnte que es mujer. ¿Eso es un femicidio? No, no, por supuesto que no. Digamos, la oficina, tanto nuestra oficina como distintas instituciones que trabajan en la materia, entre ellas la Procuración, que fue quien adaptó el protocolo de ONU Mujeres para la atención de los casos de femicidio, la investigación de los casos de femicidios, establecen una serie de indicadores, de pautas interpretativas, que yo los invito porque es muy largo, sino a visitar nuestra página donde está, que es la oficina de la mujer, donde pueden encontrar la metodología y ahí van a poder ver cuáles son todos esos indicadores que hace que uno pueda o no encuadrar. Eso sí, queremos aclarar que prima fase, o sea, antes que nada, las investigaciones de las muertes violentas de mujeres parten de la base de que puede llegar a ser un femicidio. Y luego se va descartando la hipótesis. Esto para poder trabajar, no perder esas pruebas, así lo ha recomendado ONU Mujeres y así lo ha establecido en ese protocolo quienes tienen a cargo las investigaciones en general, que es el Ministerio Público Fiscal de la Nación, la Procuración. Ahora, doctora, yo no sé si está bien que le haga preguntas sobre algún hecho concreto, pero hace pocos días hablábamos y nos enterábamos que el atentado o el intento de usurpación de la gobernación de Santa Cruz, tanto la gobernadora Alicia Kirchner como la vicepresidenta Cristina Fernández intentaron que se tratara de un intento de homicidio, porque justamente en el momento de la usurpación estaban ellas dos que eran mujeres. Ahora, a mí me da la sensación de que si en ese momento los usurpadores hubieran querido ocupar la gobernación, si era hombre también entraban, digamos. No entraron porque había dos mujeres, entraron porque querían usurpar la legislatura o las casas de gobierno de Santa Cruz. Entonces, ustedes en ese caso, ¿cómo lo toman? Bueno, en ese caso no lo conozco porque nosotras no nos basamos por opiniones y tampoco por el tema de los medios, sino que analizamos las causas junto con las jurisdicciones. Eso también quiero aclarar. Los datos de los femicidios son relevados por las provincias en un trabajo conjunto de articulación que hacemos desde la Corte. Cada Poder Judicial Provincial designa a las personas que son encargadas de revisar las causas y no nos basamos en las carátulas, en los sistemas, sino en las imputaciones, en la causa misma, leyendo la causa, relevándola en conjunto con estos indicadores que le dije. Mesas de trabajo, o sea que para determinar si no es o no un femicidio, hay que primero revisar si se cumplen con esos indicadores. Y ese es un trabajo que hacemos en los casos más dudosos mediante mesas de trabajo que hemos establecido en las provincias con el apoyo de la iniciativa Spotlight, que es una iniciativa en la que participó ONU Mujeres, por dicho ONU General, y la Unión Europea, y que ha financiado consultoras que se han dedicado a, primero, analizar cuáles son las bases de datos de los ministerios públicos fiscales, de las Cortes Supremas y de los ministerios de Seguridad, que son las instituciones que trabajan en el abordaje de los femicidios, y a partir de ver cuáles son los indicadores que tenemos en común, poder establecer criterios en común para que todos podamos ver, digamos, con el mismo criterio, con las mismas definiciones, y analizar de una manera mucho más sensativa el fenómeno del femicidio. Tal cual. Yo recuerdo, corríjame, doctora, si me equivoco, pero recuerdo que desde la Corte han implementado cursos en todo el interior del país para instruir a los magistrados justamente sobre el tema de la violencia de género, sobre el tema de los femicidios, ¿no?, como para tener un criterio homogéneo. Sí, la capacitación es una de las áreas más importantes de la oficina, estamos a cargo de la implementación de la ley Micaela en el Poder Judicial, con lo cual a través de todos estos enlaces de trabajo en red que hacemos con todos los poderes judiciales de las provincias, estamos haciendo un trabajo de capacitación que no comenzó en el año 2019 con la sanción de la ley. Esto comenzó cuando se creó la oficina, que la creó la doctora Carmen Argibay en el año 2009, luego siguió la doctora Highton hasta su jubilación, y realmente lo valioso de la oficina es que todas las personas que están a cargo, actualmente está a cargo de la presidencia de la Corte, han demostrado su compromiso. El 8 de marzo pasado todos los ministros de la Corte han realizado unas reuniones con todos los ministros del país, y les han hecho saber que el trabajo de las oficinas, tanto de la OBD como de la OM, va a continuar, que es una política pública que tiene que continuar, porque además están las convenciones, que está en la convención de Belén Dopará, en la convención de la CEDAW, y en nuestro país ha suscrito esas convenciones, con lo cual estamos obligados a tener esas capacitaciones, más allá de que, por supuesto, la ley Micaela llegó para también hacer que esas capacitaciones obligatorias, y en ese modo poder llegar a todo el mundo. Es muy importante el cumplimiento de la ley Micaela. Doctora, la última, usted sabe que la moda en los abogados es como que se va generalizando, y hubo hace no mucho tiempo atrás un caso de femicidio, y el asesino asesinó a una mujer, y el asesino en pleno juicio se auto percibió mujer para evitar ser condenado por femicida. Obviamente que igual fue condenado a reclusión perpetua, pero, bueno, homicidio agravado, pero no por el agravante del femicidio. Esto ocurrió en el sur del país. Pregunto, ¿esto ustedes lo están empezando a evaluar? ¿Lo van a tomar como femicidio? ¿No lo toman como femicidio? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, ese caso ya fue incorporado porque fue perpetrado en el año pasado. Fue incorporado en el registro, hicimos mesa de trabajo con la provincia de Río Negro, que es una de las provincias que formó parte de este trabajo que hicimos con Spotlight. Es una provincia que ustedes sabrán que tiene una legislación de avanzada. Río Negro realmente tiene legislación de avanzada. El tema es que todavía no tenemos los fundamentos de la sentencia. Están de feria, así que no podemos emitir ninguna opinión. No hemos podido ver el fundamento. Lo que sí sabemos, porque la provincia tiene un sistema de juicio por jurados, que fue un jurado popular el que dio su veredicto de culpabilidad. Ahora falta ver cuáles son los fundamentos y no sabemos bien el alcance, porque eso es lo que salió en los medios, pero no tenemos la sentencia. Tal cual. Doctora María Adelia Castañar es responsable de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo le agradezco muchísimo que nos haya atendido este domingo fresquito. Gracias por su tiempo, gracias por estos minutos a testimonios judiciales. Y obviamente la vamos a seguir jorobando, porque estos temas nos interesan y mucho. No molestan para nada, estamos a disposición para difundir. Y antes que nada, recordar que cualquier persona que se encuentre en riesgo puede acudir en el ámbito de la Capital Federal a la Oficina de Violencia Doméstica, que queda en la Valle 12.50, planta baja, abierta a las 24 horas del día, todos los días del año. Y en el interior del país que llamen, sin dudar, al 144, que es una línea gratuita donde van a recibir la orientación, el asesoramiento necesario para solicitar que el Estado proteja a las mujeres en situación de violencia. La Oficina de Violencia de la Mujer, que está abierta, como usted dijo, todos los días del año, incluso sábados, domingos y feriados. Y feriados, incluyendo todos los feriados, Navidad, Año Nuevo, Primero de Enero, o sea, todos los feriados. No cierra por feria, no cierra en ningún momento, así que tampoco pueden acudir también, mejor dicho, durante la noche, la madrugada, está permanentemente abierta. Tan clara como siempre, doctora. Gracias y buen domingo. Gracias, hasta luego.